Candidata número uno, María Eduarda Zambrano Moreira. Ella es de Chone. Su diseñador, Berti Vera. Sincronización Andrea Oroz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como mujer manavita, quiero ser la voz que promueve y exige la seguridad. Buscar alternativas para la convivencia pacífica y la prevención del femicidio. Vivimos tiempos difíciles donde la mujer se enfrenta a la discriminación, a casos graves de abuso y a falta de oportunidades. Es por eso que debemos de unirnos para formar un mundo de paz, donde las mujeres no sigamos siendo víctimas de la indiferencia y nuestros derechos sean respetados. Por un manaví libre de violencia. Porque cuando las mujeres tenemos poder, mejoramos inmensamente nuestras vidas y la de todo el que nos rodea. Muchas gracias, manaví. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video. Muy buenas noches, hermoso pueblo manavita. Soy de una familia de mujeres que han sido una fuerte inspiración para mí, porque me han demostrado que el espíritu de la mujer manava se caracteriza por ser el de una mujer guerrera, fuerte, y en cada una de ellas veo pasión, amor y, sobre todo, empoderamiento. Estoy aquí para celebrar junto a ustedes el espíritu de la mujer manava, que quiere ser más real y menos perfecta. Muchas gracias. Gracias a Aliso. Nuestra candidata número tres es Karen Elizabeth Zambraro Saltos. Ella es de Flavio Alfaro. Y la casa de modas, Karen Pamela High Fashion, fue la encargada de diseñar este hermoso traje, como también el mío, Asunción Villa. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ser la representante de mi tierra, es sentir los colores de mi bandera, blanco, amarillo y verde. Es llevar en alto la identidad de cada uno de mis playas alfarense. Vengo de la tierra de verdes campiñas y de hermosos paisajes, con agricultores y grandes artesanos que con sus manos demuestran destreza y creatividad, llena de mujeres bellas y emprendedoras. Una tierra productiva con una rica gastronomía que invita al mundo a conocernos. Señoras y señores. Karen, muchísimas gracias. Continuamos con la candidata número cuatro. Ella es Andrea Gabriela Ortiz Bernal. Y viene de JAMA, el diseñador Steven Vera. Gracias. Gracias. Adele hermos year. Ganze confidence. based hermanos maravitas muy buenas noches la verdadera razón por la que estoy esta noche aquí es porque quiero invitar a las mujeres a prepararse mentalmente creo que una mujer empoderada es una mujer con inteligencia emocional mujeres no desaprovechemos ningún segundo para cumplir nuestros objetivos nuestro verdadero valor está en nuestra mente si lo creemos lo lograremos muchas gracias gracias andrea bueno y continuamos con la candidata número 5 ella es angeline joshia belis ponce y este hippie japa carlos mera diseñó su vestido wow me ganó me ganó pero se parece el mío del año pasado wow vaya qué te parece carlos luis digo no se hace el serio buenas noches manaví hoy somos testigos de que nuestro país pasa por grandes adversidades sin embargo estoy convencida que todos tenemos un sueño en común vivir en una sociedad justa y segura en especial para nosotras las mujeres no queremos vivir con miedo es por eso querida provincia que hoy el levo mi voz para que hagamos conciencia que la mujer se la valora y respeta y estoy segura que juntos podemos hacer de este mundo un lugar donde las mujeres seamos libres muchas gracias angeline gracias la candidata número 6 ella es sergia aurea saltos bergara y viene de juri diseño de jay by diego pacheco el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y juntas romper estereotipos que nos separan. Mujeres, la belleza que poseemos es innata y se hace esencia en nuestro espíritu. Sonriamos, mujeres, y seamos la voz de todas. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Vamos a la candidata número 7. Ella es, ¿lista la candidata? Miriam Yelis, Cristel Blanco Leonel. Miriam Yelis, Cristel Blanco Leonel, este manta y su diseñador es José Luis Fernández. Miriam Yelis. 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 Wow, esta noche quiero decirles algo muy veraz Pero con todo mi corazón Mujeres, el mundo está lleno de estereotipos Como mujeres debemos aprender a escuchar a nuestro corazón Aprender a valorar nuestros talentos y nuestras raíces, porque estoy segura y firmemente convencida que el valor de la mujer no se mide por su belleza, sino por su inteligencia. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Mary Angelis! Candidata número 8, ella es Loisy Janine Largacha Giler y viene de Montecristi, su diseñador Steven Vera. ¡Gracias! Aunque viajemos por todo el mundo en busca de la belleza, debemos llevarla con nosotros mismos para poder encontrarla. ¡Muy buenas noches, Manaví! Hoy, quiero dirigirme a ustedes, no como embajadora de la belleza, sino como una mujer llena de virtudes y defectos, que mira cada día cómo las mujeres de nuestra sociedad siguen siendo estigmatizadas y avaladas por su belleza, más no por sus capacidades intelectuales y desarrollo como persona. En esta actualidad, las redes sociales influyen positiva y negativamente en la vida de una mujer, trayendo como consecuencia la dependencia social por estos medios. Debemos pensar que la verdadera belleza está en los valores y en la moral que practicamos, enseñanza, superación y, sobre todo, el autoestima que nos tenemos. Debemos recordar que la... Debemos recordar que en las relaciones humanas, lo interno cobra mucha importancia, porque es esto lo que enriquece a la persona. Amemos nuestra realidad y veremos cuánta belleza hay en ella. Muchas gracias. ¡Gracias, Loisy! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Soy San Vicente Gracias por ver el video 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 San Vicente Y muy pronto